En el Consejo Municipal se expresó al gerente de Infitulua la preocupación de algunos contratistas quienes aseguran que aún se les adeudan dineros de su trabajo ejecutado en el Bicentenario Plaza. Desde la entidad aseguraron que no conocen ningún tipo de reclamación por parte de contratistas. A ver, hay unos contratistas que tuvo Infitulua en la terminación de Bicentenario Plaza que a su vez subcontrataron con otras personas y estas personas ejecutaron sus labores, cumplieron, entregaron y hoy no les han pagado. Hablo específicamente del señor Ramiro Morales Castaño. Es una persona que Infitulua contrató para el tema de la carpintería metálica, para el tema de alquiler de unas maquinarias y hoy esta persona le adeuda a las personas a las que subcontrató. He solicitado a la mesa directiva del Consejo un espacio para citar a estas personas para que nos digan específicamente cuáles fueron las labores que desarrollaron al interior de Bicentenario Plaza, cómo fue el contrato que hicieron con este señor Castaño y mirar cómo a través de Infitulua, que fue la empresa contratista, se busca darle solución a esta situación, teniendo en cuenta que son empresarios pequeños que con lo que hoy les está adeudando este contratista, los tiene prácticamente en la quiebra. Por su parte, el gerente de Infitulua, Germán Vicente García, respondió a este cuestionamiento. Nosotros no tenemos referencia, no tenemos información alguna, por eso le solicitamos al concejal Jenner que nos brindaran la información para poder revisar el tema y mirar a ver jurídicamente qué se puede hacer. Pero como siempre, la total disposición de cada uno de los miembros del gabinete de la Administración de Ingeniero Gustavo Vélez, de atender a los concejales, de resolver sus inquietudes y como siempre, darle la cara a la comunidad con las respuestas claras que la gente se merece y por supuesto, darle un parte de tranquilidad de que los proyectos que adelantamos a través de Infitulua se están llevando a cabo de la mejor manera y en el caso, por ejemplo, de la terminal de transportes que se ha especulado mucho de que está parada, realmente no, vamos muy bien en un 80%, vamos ajustados al cronograma y para septiembre, octubre de este año ya podemos estar entregando la infraestructura. A día de hoy, le puedo asegurar que todos los contratos de Greco y de los otros contratistas que nosotros tuvimos se encuentran finalizados y debidamente liquidados. Además, porque tenemos un tema de vigencias fiscales, ustedes saben que a nosotros nos aplica el Decreto 115 de Estatuto Orgánico del Presupuesto Nacional, lo que nos obliga a que el año fiscal empiece el 1 de enero y termine el 31 de diciembre y a esa fecha nosotros tenemos que tener absolutamente todos los contratos finalizados y liquidados. Doctora Silvia, dentro de las especulaciones que se han escuchado en la ciudad está el tema terminal de transportes, que es un proyecto que de acuerdo al gerente está en una ejecución del 80%. ¿Tiene este proyecto los recursos asegurados para su terminación? Sí, Israel. Le explicaba yo al honorable concejal Denny y Jenner, que eran los que tenían la inquietud, que cuando se estableció el convenio interadministrativo con la central de transportes que es la sociedad, se desarrolla un modelo financiero. El modelo financiero lo que hace es que contempla conservar la participación de la central en sus mismas condiciones, no en sus mismas condiciones, fortaleciéndolo patrimonialmente con la adquisición de 32 taquillas, 32 locales que van a ser rentables, una unidad de negocio adicional para la central de transporte, hecho que es definitivamente positivo para Infitulua y para el municipio de Tuluá, dado que la participación accionaria nuestra se va a incrementar. Bajo el estudio de un modelo financiero se establece que el crédito para ellos adquirir los locales se va a pagar en cinco años. De igual manera, el modelo financiero para la construcción y puesta en marcha de la nueva terminal de transportes de Tuluá establece que nosotros tenemos la venta de los locales comerciales, de la unidad de servicios, del hotel de paso y del parqueadero, eso me da un cierre financiero en el cual el mismo proyecto me da el apalancamiento para nosotros cerrar y que el negocio sea rentable para nosotros. Entonces, le puedo decir que los recursos están garantizados para terminar la obra, que como lo decía la ingeniera María Fernanda, el 30 de octubre tenemos pensado o tenemos proyectado en el cronograma de ejecución de obra terminar la construcción. Ah, ¿qué sigue? Pues ya sigue el traslado y ya es una tarea que debe hacer la central de transportes como sociedad de las empresas de transporte allá y el funcionamiento como tal.